Jajajaja ¿Están? ¿Están cuatro cuartos? Cuatro barba Aquí ya no tengo más Mira, no tengo más Realmente es una canción como de disfrute Interpretativa pero como light, ¿no? Como que no es algo fuerte No, es muy light No, está padre No, es muy sencillo No, es muy sencillo No, es muy simple que otro Sí Pero hay unos que lo tienen así, que lo disfrutan de una manera... Absolutamente Logran colocarlo impresionante Tienes razón Y es mucho más agradecido Normalmente este tipo de canciones son mucho más agradecidas Y mucho más complicado Es complicado Porque imagínate, si tienes nada más... No es lo mismo traer todo un otro incilio de herramientas que traer nada más un martillo y una pala, ¿sabes? Es cierto Pero si utilizas bien la pala y el martillo... Y fíjate, y que lo digas tú, porque tú tienes una voz grande, potente, o sea, todo Y cuando haces ese tipo de canciones, también te quedan muy bien Muy, muy bien Entonces, tienes razón Hay que estar medido Sí Es como el control del toque Sí Y es que... no, espérate Ahora que dijiste esa frase es buenísima El toque No todos lo tienen O sea, es el toque Es eso Es tener la capacidad de tocar a la gente El... el tener la capacidad de hacer algo que la gente pueda recibirlo bien y que lo... Y que lo... 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 lo cautive Sí Oye, que sale la canción y la gente dice, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, y que no le... que le guste menos que Enrique Iglesias Que ya es todavía... Sí No O sea, hay que... hay que... hay que convencer ¿No? Sí Él también es muy alto Enrique En los Grammys del 2004 Ah, es de tamaño Es así Y... Yo... Yo pensé que era uno de mi vuelo No, no No, no No, no Yo trabajé con su papá en un programa una vez Sí Cantando Hicimos un... un dueto Este... con... cuando había valores juveniles Claro Cinco años Ok O sea, por supuesto te estoy hablando de hace 20 Cinco años Te estoy diciendo Pero... cuando Julio Iglesias era Julio Iglesias Claro Pero la cantidad de copias que vendió a nivel mundial Claro Y este... Y... Y bueno... Es un... es un... sí es un tipo... vaya de buenas... muy buena estatura Con... Con un porte... Es que nosotros... Profesional Veníamos saliendo de la academia y entonces íbamos caminando por la alfombra, ¿no? Y venían todos llegando a las limusinas y nosotros veníamos caminando así, ¿no? Veníamos en una van... Y veníamos caminando de repente... Luego pasaba un pelabote así... Y digo... ¿Quién será? Y de repente voltea... Y... pues era... Y si está... como Juan Luis Guerra también que está... No es tan alto como Juan Luis, no... Juan Luis está... Y aparte Juan Luis se agacha un poco... Se agacha un poco... Se agacha un poco... Wow... Hasta ahí en el escenario, ¿eh? Oye, perdón, yo iba hablando de otras cosas y... No, no, digo... Igual traemos un café aquí, digo... No, yo creo que la vida tiene que seguir y... No, bueno... Ayer nos dieron una máquina de café... ¿La traigo? A ver, última parte que yo no me concentro con esta última para ver nada más lo que falta... Ok... Esa parte es... Eres tú, ¿verdad? El... Nada... Esa parte es... Eres tú, ¿verdad? No es un sueño, no... Sí, soy yo... Esta, esta, esta... Claro, es que... Aquí... No, aquí estoy mal... Entonces... Si en tus sueños escuchas el llanto de mí... Si en tus sueños no sigas dormido... Es verdadero... Ay... Soy yo... No es un sueño, no... Esa voz soy yo... No es un sueño... No es un sueño... No es un sueño... Ok... Sí, nada más que aquí... Esta parte como nos la editaron... Entonces es... Ronald... César... Ronald... Y luego viene... César... Ronald... Y aquí... Esto estoy... Esto aquí está extraño... Vamos a... Vamos a hacerla... Es que como hay casi ni... Sí... Hagamos nosotros la repartición... Para que sea equitativo... Ay... Que es verdadero... Ay... Es un sueño... Ok... Entonces... Pues para qué hacemos todo este relajo... Entonces es mejor que entre esto aquí... Y... Tú haces esto... César... Y me alegro que a veces... Ok... Y me alegro que a veces... Al final... Al final... No encuentres un momento... Ok... Sí... Esa parte... Te toca también... Con los respectivos... O... O... H... No... Exactamente... Entonces... Aquí... Vamos a dejar toda esta parte... Toda esta parte en medio es tú... Pero... Pero... ¿Le puedo hacer una... Pequeña pregunta? Sí... No... Creo que por la... Creo que cuando yo termino de decir lamentos... Inmediatamente se monta el otro... Creo que por eso... Lo podemos escuchar, profe... En... O sea... O sea... O sea... Entra... Entra inmediatamente... Casi que... Por cuestión... Yo tendría que decir... Lamentos en tus sueños... Por... Por ese... Es por ese detalle... Creo que... Por eso el... Overlap... Sí... El overlapping... Es muy... Sí... El overlapping... Pero... Pero entonces... A los dos les queda igual... El Overlap... Porque él... Se supone que debería de entrar... César Acerto en la voz... Ajá... Entonces... En tus sueños... El llanto de mis lamentos... En tus sueños... En tus sueños... En tus sueños... En tus sueños... Dormida... Ok... Entonces vamos a hacer esto... Mira... Vamos a entrar... Contigo en esto... Aquí entra... Ron... Perfecto... Y... Esta... Esta... Ríos dormida... Que es verdadero... Ay... Ok... Esta parte... Sería César... Ok... Para que entres con el Overlap... Claro... Y... Aquí los dos... Mira... Aquí los dos... Raúl... Ahorita podríamos... Dividirlas... Si es que yo... No... Ahorita... Yo... Se las traigo ya... Divididas ahorita... Perfecto... Ahora... Ahora... Entonces... Si en tus sueños... Escuchas el llanto de mi... Lamento sueños... No sigas dormida... Que es verdadero... Ay... No es un sueño... No... Ahí van los dos... Para que... Y luego ya... Haces el precorito... Si... Mi aleno... Mi aleno... Ajá... Es esa... Exactamente... Lo mismo que hace Ron arriba... Perfecto... Ron lo hace arriba... Tú lo haces abajo... Perfecto... Vale... No es un sueño... No es un sueño... No me alegro... Que a veces del final... No encuentres un momento... Un momento... Un momento... Cuando me enamoro... La mente es desespero... Cuando me enamoro... Cuando me los espero... Pero me enamoro... Igual que aquí arriba... Si... Me viene el alma... El cuerpo... El cuerpo... El cuerpo... Sonrío... Sonrío... Con el amor... Uh... 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 Son... Dos minutos y algo... Más o menos... Son... Tres minutos... Tres minutos... Dos cincuenta... Ok... Muy bien... Entonces... Quedó definido... Déjame dártelo así... Mientras... Para que... Ah... Pero de todas maneras... No tienes el original... No te han dado nada... No, nada... Perfecto... Entonces... Lo que voy a hacer es... Ah... Como no tienes... De todas maneras... Si... Lo que... No... Esto... Te lo hacemos ahorita... Right now... Les pido... Que de una vez... Me hagan esto... Esta letra ya separada... Y... Lo único que necesito... Es que... Que me den la... La pista... Ok... Entonces... Lo que voy a hacer... A ver... Péstame tu MP3... De una vez te lo... Te lo traigo... Y que me hagan esta... Esta letra... A la voz de Ojule... Perfecto... Te pongo el original... Ah... Que interesante... No hemos visto la pista... Si... Es que... Yo dije... Buena cosa... ¡Bueno! ¡Es más bueno! Atrás... Si... Si eso... Déjale... Si... Está cambiando... Si... Está cambiando... Si... Está cambiando... Si... Porque si no... Va a estar muy bajita también... Para tus segundas voces... Está bien... Si... Es que el tono original... Está muy light también... Si... No creo que haya que cambiar... Eh... Yo creo que si... A alguien le... Le queda... Alguno de estos tonos... Muy forzado arriba... En el tono original... Ahorita que lo cantamos con el... No verdad... Porque las segundas voces... Están abajo... Para ti... Para ti... Están bien arriba... Necesitas que vayamos más arriba todavía... No profe... En el original... Quedemos ahí... Porque es lo que la gente conoce... Si nos ponemos... Si hacemos otras cosas... Que hagamos cosas nuestras... Pero no... Ok... Entonces lo que vamos a hacer... Es ponerla... Medio tono arriba... De la pista que nos están mandando... O... O subirla... Cuatro tonos Raúl... Eh... Sería muy bueno... Pero... Bueno... Déjenme... No es una canción... Esta no es... Esta no es... Traigo... Para que te pongan... ¿Quieres hacer unas figuras diferentes o no? No... Idéntico... No... Si... La verdad es que... Eh... Yo... Prácticamente... Lo que ustedes decidan... No... Bueno... No lo que ustedes decidan... Lo que tú decidas... O sea... Si tú te sientes a gusto con lo que está cantando ahí... Padrísimo... Si quieres hacer algo... Estoy totalmente... Encantado... No... No tengo ningún problema... Si tú quieres proponer algo... No hermano... Yo quiero que tú te sientes a gusto... Si... Pero somos los dos... Vale... Si... Sin problema... ¿De quién es esta guitarra? De... Manuel... Yo siempre soy partidario de hacer algo... Aunque sea... Pequeñamente diferente... En algunas partes... Pero... Pero pues... No sé si tú... Te gusta... ¿Cómo? Si... No sé... No... 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 Tú dime y yo... No es que no lo sé... Estaba pensando... Porque para... Es una canción bastante... Si... Si... Es muy tranquila... Si... Digo... También... Hacer muchas variaciones sería como... Como Too Much para la canción ahí en esa parte... ¿En qué parte? En... O sea... Si metemos de repente... Alguna figura o algo demás... Como que sí sería... No sé... Pienso yo... Lo que sí podríamos hacer sería... A lo mejor en los versos... De repente que si... A ti se te ocurre hacer algo... No sé... A gusto... Yo creo que tú te sientes a gusto... Y tú también... Pero... La verdad es que hagamos un buen número... Vale, vale... Eso es lo más importante... Ya está hermano... En conjunto... Aquí no estoy solo yo... Que estamos juntos... Oye... Al final lo vas a cantar tú solo... Y entonces... Al final lo vas a cantar no... Compito y compito yo... Pero eres tú el... Sin ti... No lo puedo hacer perfecto... ¿Cuánto tiempo llevan ya adentro? Cuatro meses y una semana... Cuatro meses... Y una semana... Qué bien... Y cómo te sientes... Emocionadísimo ya... Ahí viene la semi... Sí... Sí... Bueno... Está increíble... Está increíble... Final... Veremos qué pasa ahí en la final... Va a saber que sí hermano... Veremos qué pasa en la final... Bueno... El chiste es... Con tu ayuda... Ah pues mira hermano... Vamos a ponerle con todo... Con tu ayuda... Si te va a hacer un buen número hermano... Sí... Claro que sí... Que todo se vaya para bien... Estoy seguro que sí... Aparte el chiste es disfrutarlo... Fíjate... Cuando estás dentro de... De algún programa o algo... Siempre dices... Bueno pues lo voy a disfrutar... Pero siempre por algún motivo... Terminas como... Yéndote para otro lado... Que... Te desvirtuas un poquito... Normal no... Sí... Por todo... Pero... Pero siempre es tenerlo bien presente... Nada más... Disfrutar el momentito... Disfrutar... Aquí han pasado tantas cosas... Extrañas... Que... Bueno... A mí me ha tocado vivir cosas... Que... Bien... Bien poquito diferentes... Al resto del grupo... ¿No? Hicieron una cosa que... Hace... Siete semanas atrás... Hicieron una cosa que se llamaba... La... La revolución... Evolución... Y escogieron a... Fue un cambio... Un giro que dio... Vino junto con el cambio de producción... Sí... Le agarraron a seis alumnos... Y yo era uno de ellos... No estaba sentenciado... Venía... Como de tres o cuatro conciertos... En línea... Y nos pararon en línea... Y me dijeron... Eh... Due la muerte... Eso nunca lo han hecho... Ni hecho no lo han vuelto a repetir... Me dijeron... Te vas tú... 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 Y era así... Se paraba... Tanto te atacan... Tanto te encantaba el otro... Dos minutos de votación... Y el otro estaba en la maleta... Y se iba... Y todo el intenso... El otro se iba... Eso fue único... Sí, sí, sí... Eso fue único... Lo que no ha pasado... O sea... Solamente ha pasado una vez... Una vez... En todas las academias... Ok... Y pasado de aquí... Que pasó una sola vez... Todo bien, profe... Bueno, Ronaldo... Aquí... ¿Ustedes como duró? ¿Descansó? ¿Qué tal la... De la mañana del periodo? Dos horas y media... Nada más... Ando así... Hoy nos responderemos todos... Ando como zombi... Este... Eso cambió muchas cosas dentro de mí... Mucho, mucho, mucho... Mucho... Porque... O sea... Pero cómo... Me cayó del cielo... Yo no pensaba más que iba a ser uno... Uno de los escogidos para eso... No estaba sentenciado... No nada... Sí, claro... En teoría... Venías bien... Y es... O sea... Es duro... Cambias el switch... Porque entonces dices... Wow... O sea... ¿Crees que vienes haciéndolo bien? Y reaccionó todo dentro de mí... A partir de ese momento... Cada vez que me monto en el escenario... Algo pasó... No hay algo que explicarlo... De hecho... Nunca trato de explicarlo... Simplemente sé que pasó... Pasó un switch aquí... Pasó un switch aquí... Y cada vez que me monto ahí... Es al revés... A disfrutarlo... Y a cantar como si fuese la última vez... Qué bueno... Desde ese entonces... No sé cómo montarme de otra forma... En el escenario... Pero fue... Fue gracias a eso... Clic, 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 clic... Y cómo se afianzó ahí todo... Sí... No... No hay otra forma... Cada canción... Siempre trato de hacer como que... Algo diferente... Algo mío... Algo... Arriesgándolo todo... Y aparte... Conforme va pasando el tiempo... Te vas dando cuenta... Que lo único que tienes que hacer... Es... Es como que vivir... Dejar que fluya todo... Tienes que dejar que la energía fluya... Que todo... A gozarlo... A disfrutarlo... Para que la gente pueda... También disfrutarlo contigo... Porque... Siempre cuando estás en... Sobre todo en los primeros conciertos... Que vas a salir... El nervio... El nervio que sientes natural... Así... Me dijeron una vez... Que si dejas de sentirlo... Que ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Sí... Todavía siento el nervio... Pero ya... Cuando ves la... Lo que llamo yo... La muerte... Dentro de la academia... Que está a punto de salir... Que es 50%... Pierdes ese miedo de... De escenario... Como que... Lo voy a hacer bien... Lo voy a hacer mal... No... Ahora sales con el nervio rico... Como que... Que rico... Voy a montar otra vez en tarima... Voy a disfrutarlo... Sí... Y aparte... Se siente impresionante... Es una experiencia única... Se siente riquísimo... Cuando sales... Que ya la gente está en el foro... Que empiezan ya... Ah... Es una... Yo le agradezco a Dios... Que me haya pasado eso... Porque sin eso... No estaré yo... En este estado... Que siempre estoy... A la calle... Está maravilloso... Qué bueno... Qué bueno que lo disfrutes... De eso se trata... Y... Qué difícil es hacerlo... A mí... A mí me pasaba siempre... Cuando recién salía... Que era... Salir... Y era como una sensación de presión... Yo... Yo pesaba 135 kilos... Sí... Bajé 57... Y este... Y... Obviamente... Pues... Todo en mí era diferente... No era... No era la misma sensación... De salir a disfrutar... Como una sensación de... De inseguridad... De inseguridad... Y no sabes... Ni qué pasa contigo... Y estás gordito... Entonces de repente... Sales y sales con miedo... Sí... Ahorita el miedo... Ya no lo siento... Al contrario... O sea... Si es de... Si quiero... Tema confianza... Por la forma en que te ves... Ese es tú... Pero no... Por eso... Fíjate... Yo me... Mi abuelo decía... Uno sale del pueblo... Pero el pueblo no sale de uno... Entonces... Yo... Yo... Mucha gente de repente... Me ve y me dice... Oye... Es que estás muy cambiado... Yo me siento igual... Igual... Por dentro... La esencia... Pero... 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 Tiene mucho mérito... El perder peso... No solamente cuestión de imagen... ¿No? O sea... Si realmente crees... Que este cuerpo... A veces la gente cree... Que ver... Que cuidar el cuerpo... Y el verse bien... Es solamente cuestión de vanidad... Sí... Va mucho más allá de eso... Va mucho más allá... Va mucho más allá... Va a decir... Que si efectivamente tú crees... Que este es el templo de tu alma... Es el hacer ejercicio... El cuidarlo... El comer bien... El mantenerte en el peso... El mantenimiento... Para que la casa de tu alma... Este en la forma en que tienes que estar... Si tu alma es lo más importante... Y que toda tu energía... Esté bien central... La casita donde está... Que esté bien... Eso es todo... Exactamente hermano... Pues mira... Estamos en el mismo canal... Estamos en la misma sintonía... Parece muy bien que eres... Pero... Yo pedí 17 kilos... Pero fue de músculo aquí... ¿17? Si... Llegué aquí así... Porque hacías muchas veces... Si... Pero... Ya hago 17 menos... Mira... A mí me pasó... Cuando yo entré aquí... Antes había unos helados... Si... Había una caja de helados así... Entonces podías llegar... Y abrir la puertita... Y agarrar como... 4 o 5 paletas... Pues yo estaba bien gordito... Pesaba 135... Entonces llegué ahí... Me comía como... 8 paletas diarias... Digo... También como quería salir del escenario... Exacto... Ya... Bueno... O sea... Estoy muy contento... Así... Como que más flaquito te dejen... Pero si... Al principio fue fuerte... Y entré así... Y está justo en la época del año... Que... Que empiezo a subir de peso... Si... Con los... Las batidas de proteína... Y las creatinas... Si... Y ahí aquí... Uff... Natural... Porque dejas de hacerlo... Y dejas de estar consumiendo... Todo lo que estás... Normalmente haciendo... Si... Y de repente... Se fue todo... Pero está mejor... Está mucho mejor... Yo creo que si... Te ves más pequeño... En la cámara... Te tomas... Pero aparte... A mí me han ofrecido... Tomar... De todo... O sea... Que tomes esto... Porque no sé que... Digo... Mejor me voy... Natural... 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 La proteína natural... Ah... Pero... De todas esas cosas son naturales... No, no, no... Si... Pero... Hay gente que si se... Ah... Los esteroides... Y ese tipo de cosas... Pero por eso fue que lo perdí tan rápido... No... Ahí lo mantienes un poquito más... Por más tiempo... No... Me gusta... Pero... ¿Sabes qué me sirvió? Que... Como estaba tan... Grandote... Estaba... Estaba medio torpe... Si... O sea... Me movía... Me movía como con poca gracia... Si... Perdí el peso y empezó todo como que... Aflojarse otra vez... Que bien... Que bien... Si... Para que te relajes aquí... Este es como más... Si no... Porque los músculos regularmente se te quedan así... Como que... Estás así... Estás caminando... Estás preso todo el tiempo... Si... Familia que fui perdiendo... Si... Muy bien... Que bueno... Estoy contento... ¿Y qué canción te toca aparte de esta? Palabra de honor... De Luis Miguel... Te voy a olvidar... Muy buena... Si... Vale... Ahí al final... ¿No? ¿Qué? Ahí al final... Nada más... Es cuando estás niño... Es cuando... Puedes alcanzar eso... Si... Si... Hay que bueno... Estoy haciendo... Estoy haciendo una figura... Ahí... Me voy... Estoy pasando a la otra zona... De paso... Sí... La dejé en el toro original... Qué bueno... En el toro original... Pero por eso... Esa... Esa nota específica... Es un re... Pero en la octava... De niña... Quizás la puedo dar una octava más... De niña... Pero una más acá... Es como los niños del coro de ayer... ¿Qué voy a decir? Como los niños del coro de ayer... No... Cantan increíble... Unas voces angelicales... Si... Pero bueno... Igualito que quise dejar en el toro original... Porque el reto es eso... O sea... Cantarla como cuando... Y aparte... Las versos y el coro no tienen tanto problema... Así... Las acciones altas... O sea... Cada rato se monta...